Ese lo esquiva Porque si no ya Tres Cuatro No me dejan Bueno No pasa nada Cinco Vale Ese si que lo puedo esquivar No Ese también lo puedo esquivar Tranquilamente Vale Este Ocho Bebe Die Die Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintiocho Veintinueve Treinta ¡Hijo puta! Tío, que hay que darle mucha hostia Que... Toma, no sé cuánto tiempo ya, treinta Y una Y dos Y tres Y cuatro Y me pega Y me revienta Estupendo Da igual Dale que seguimos Me he perdido la cuenta, vale Joder hermano Tío Vete ya la mierda un rato Asquerosa Krauset Joder Estupendo Estupendo Bueno, me ha matado otra vez Quizá con... Magnum No Es que no quiero Magnum Quizá han cambiado las reglas Y ahora es este señor Es más fuerte Es que le da un montón, eh No sé si cuarenta Pero ha estado cerca de cuarenta No sé si cuarenta No sé si cuarenta No sé si cuarenta No sé si cuarenta Tú prepara por ser un pesado Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once Doce Trece Catorce Quince ¡Eh! ¿Qué pasa? Que a veces me dejas el brazo ahí preparado ¿Tabrón? Puerqui 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 Puerco Puerco No sé Veinte Cuenta No sé cuántas llevo ¡Asuda! Vale Ahí esa me la merezco Esa no sé por qué no me ha dado Esa me ha dado porque es un guarro, puerco, cerdo, asqueroso Voy a curarme Prepárate para ser un cerdo, Krauser ¿Sí? Gracias Joder ¿Por qué a veces sí y a veces no? ¿Eh? Nada, tío Como tú quieras Mmm Mmm Joder ¿Qué me ha dado un millón? ¿Qué coño? No Cien mil me ha dado Cojones Vig, estás ciego Sí, me ha dado cien mil Bueno Me ha dejado sin vida Eso sé yo Casi sin vida Cosa que me excita Y... Bueno Tampoco Jeje 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 Puto Krauser ¿Eh? Qué pesado es Qué poca paciencia le tengo a ese bicho Vig, ¿por qué has muerto tantas veces? Diecinueve Me ha hecho a Vig ¿Otro? ¿Cómo no ibas a venir tú? ¡Lol! Infinita puede ser No creo porque haya ahí un... Jeje Que la vez necesitas más balas tú ¡Hala! Señor A morirse A ver Ah, pues no era infinita Eso sí Me ha venido de puta madre Y me voy a guardar No, no, no Espera, espera Pilla, pilla, pilla Eso, Vig Pilla eso Sí, Vig Sí Chua, pillaste Eso Te arrepentirá Te arrepentirá Ahora sí Bueno amigos Estamos en zona de guerra Esta zona suele ser muy puerquiguarra O como queráis llamarlo Seguramente aquí Tendremos amigos De todo tipo Atractivos No tan atractivos Pedorros No tan pedorros Hola ¿Otro? Ah, puto Sabía yo Tiene uno por detrás Eh, espérate, espérate Ya he dicho Que si el mod Se pone Extremadamente Puerco Guarro Cerdo Ah, ya no me voy a tan rápido Bah, tío ¿Dónde vas tú? Que dejes ya De hacer el payaso Hostia Una cosa es que esquive Y otra cosa es que haga El puto payaso Puto puerco Ahora venga Ahí, a morirte un ratito Ahora, muere La mente Sin hacer ruido Venga ahí Como un buen verdugo Hostia, tío Es que encima Se lanza ahí como No te des la vuelta Uy, estaba bien Cuando sea la vuelta Es totalmente vulnerable Tío, no sé Tenía como algo detrás A ver, no quiero dinero Vale, aviso Por si acaso Oh, puto No Todo, tío Puta pared Oh, qué asco Me matará ahí todo Verás Uff Al ángulo de la pared, tío Yo no lo pillo bien nunca El guarro este Que yo creo que las balas Hacen como Como giran la bala La bala gira Y luego me pega Puerco, cerdo, guarro Lo que es Un puerco Ala Muy bonito Muy bonita la cola Uff Un forastero Un forastero Que me decís algunos Que use Un charbro a Z Que está jugando Del escrow online Pero, ¿por qué no juegas? Ser triste como yo Nick, por favor Tu tristeza es contagiosa Aquí tenemos Al señor más puerco Del universo Guarro cerdo Eh El más puerco que hay No existe nada más puerco Una pa' ti Coño Puto escudo ya Muérete pesado Que te mueras, tío Mira el puerco Eres más guarro Me voy Ala Ahí te quedas Míralo, tío Y me seguirá Hasta el fin del mundo Y me seguirá El puerco guarro Eso es lo que es ¿Sí? Toma Pedazo puerco, tío Ojalá mi novia fuera tan puerca Como no eres tú, macho Vic, ¿pero qué novia? ¿Qué hablas? Pues la que sea Eso es lo típico que se le deja En un coche que está muy sucio Que siempre hay alguien que deja Lo deja escrito Ojalá mi novia fuera tan guarro Como este coche Como no eres tú Vale Muy bien Muy hermoso Ahora muere Repito Ahora muere Venga Vale, a dormir A dormir A dormir Como lo hizo aquel bebé Bueno Aquí hay protección ultra 3000 En la cabeza, ¿o qué? Vale Esto es estupendo Y ahora Procedemos A guardar Porque paso de matar a estos 20.000 millones Con matarlos una vez Una vez Está muy bien Está muy bien, Vic Que hago en su puta madre Mira Aquí viene otro timidín Soy un poco tímido No 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 conozco mucha gente Todo por culo niño Que Se ve como Le van metiendo demasiada vida Ya a los enemigos Al final Que bueno Da igual Por eso me he puesto esta munición Y estas armas Porque estaba un poco Harto Tengo que ver Si Hombre, supongo que sí Que alguien se habrá pasado El mod este A ver ¿Tú qué te pasa? Ahí está ¿Le echas? Que yo creo que sí Que este mod se le ha pasado Gente Con armas Joder Con armas Normales Desde el principio Me refiero Sin modificarlas antes Lo que pasa es que Me he visto algunos vídeos De esa gente Y a lo mejor Cada parte duraba Cuatro horas ¿Vosotros queréis que tenga Yo tiempo para grabar Cuatro horas O cinco? O ese seis Respuesta correcta No Vic, ¿por qué? La curiosidad Mató al Lanzaflechis Vale Bueno, que vengamos Si queréis venir Yo estoy aquí Vale Don't worry Venga Señor Pero ¿Qué coño? What the fuck Hay gente por ahí Lo sé, ¿vale? Y me van a venir más Lo sé Así que hay que ir Con mucho cuidado Esta parte Tiene que ser lenta Porque es que si no Bueno Amigo Nos morimos hoy O mañana Estoy escuchando Un pedo O sea que hay un Hay un cabrón JJ Que aquí está muy Muy de moda Ter JJ Está de moda Míralo Míralo Hay muchos Vale Vale, ahí Tengo tu cabeza Sí Bueno, a ver ¿Qué hago por aquí Entonces? A ver ¿Hago esto? Por ejemplo Me la suda Eh, socorro No la suda La suda ¿Me da? Si me da Me voy de aquí Sí Adiós Me piro de aquí Joder Un guarro puerco No sé dónde ha salido Pero Vamos Big Corre 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 como aquel bebé Estoy escuchando un No puede ser No puede ser Lo digo porque se me acaba De poner la pantalla en negro Vale No por otra cosa Vamos Big Huye 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 más Big Uf, uf Creía que me había dado Os lo juro Juraría que me daba Hijo de puta Checkpoint 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 Me la suda Me la suda Me la suda No Big Vas a morir Me da igual Muerte extrema Socorro 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 Sí, sí Esto estaba Pin Uf Bueno Checkpoint Checkpoint Confiamos en el checkpoint Sí Chupate esa Como decía No sé si lo conocéis Un usuario De YouTube Que se llama ¿Cómo se llama? Waldo Bueno El canal Es el robot De Platón Algo así Chupate Esa Zombie Coño Muérete Que no Aprovecho Aprovecho Que estás Haciendo Tanto Oye 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 ¿En serio Tío? Qué asco Marro Ah, no tengo vida No tengo vida Oh, 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 oh Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Ay, padre, tan derecho Conmociono Hay uno solo Uno más No sé quién hay Estúpido pedorro Eh, eh, eh Fuera Vale, vale Hombre, si le damos en la cabeza Ahorramos más munición Eso sí Espera Voy a curarme un poco Que si no La vida es Tan corta Y Tan difícil Que a veces No Ups, casi Bien, amigos Esto está tomando forma ¿Todos esos se han muerto? ¿O algo? Porque si se han muerto todos Podemos recoger Objetos de sus Cadáveres Es lo que yo voy a la vida real Vic, por favor Vic, ¿por qué? Eh, qué raro que No haya tanto Super salvador puerco Por aquí, ¿no? O sea, realmente Me asusta, ¿vale? Es como que están todos Guardaditos para el final Bueno, aquí seguro que hay algún enemigo A ver Ah, pues no Porque, a ver Los mods estos son muy Parecidos Pero hay cosas que las cambian Bastante Este Endgame Esta parte final Joder Qué raro que no haya tantos Super salvadores Mega warros Motosherries 3.000 O incluso 4.000 Algunos Ya van por la Por la 4.000, sí Eh Mira Toluco Mira Toluco Hombre Podría ir a por cosas Pero está este señor Pues sabes que te digo que Hasta luego, amigo Hasta luego Hasta luego Pero claro En esta parte no te van a meter Un super mega salvador 3.000 Normalmente Lo digo porque Más No hay nada por aquí Nada por allá Estupendo Porque es mejor Meterte a un tío Que dispare Y te quite Media vida De un toque De lejos O sea Eso hace mucho más Es más complicado Es más Jódete Vic Jódete Sufre Vic Sufre Sufre para nuestro deleite Jejeje 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 A ver Voy a subir Espero que no haya nadie aquí Bueno Un amiguis Un amiguis Que no muere Vale No muere Pero Voy recargando Cada bala Porque nunca se sabe La muerte A fecha En cada esquina Estúpido MMMM No, no, no No, no Porque fallo No, no, no Pero que guarro Que cerdo Que es esto Eres un asqueroso ¿Habéis visto eso? Y sube Y sube el guarro en plan Hola, hola B Quería comentarte una cosa Del 1 al 10 ¿Cuánto puto asco te he dado en este momento? Ahora aparecer aquí Pues amigo, creo que 11 Amagnum Esta parte amagnum limpio Y me ha ido sin vida, tío Por culpa De un puerco Guarro, cerdo asqueroso Putrefacto ¿Eh? Díselo a los de tu aldea Que no vuelvan Violaré a sus bebés Y mataré a sus madres Big es al revés No Jejeje Jejeje Bueno Esto es estupendo Big Estás jodido y lo sabes Porque sí No sé si viene alguien más Hola ¿Qué coño es esto, tío? Ay, es muy malo Pero se atraviesa la puta pared ¿Qué mierda hago yo? Ay, me importa Eres malo Puto Uf, a mí menos mal Que se me apareció la Virgen Ay, el planeta entero así como ¿Qué?